cómo combinar vídeos en tik tok hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno antes de empezar quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de youtube pues para que veas más vídeos relacionados a este tipo de contenido también quiero decirte que la aplicación pues la puedes descargar en las tiendas virtuales como por ejemplo la app store o play store muy bien una vez dicho esto pues vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de tik tok muy bien una vez aquí pues nos vamos a dirigir a la página principal como tú podrás observar a continuación ahora vamos a irnos a la parte inferior y vamos a hacer un clic en el más que se muestra en pantalla muy bien una vez aquí pues nos vamos a dirigir nuevamente a la parte inferior derecha y vamos a hacer un clic en donde dice cargar ahora pues como tú podrás observar aquí ya tenemos pues los vídeos si entonces vamos a elegir los vídeos que queramos subinar los como quien dice si entonces nos vamos a dirigir a la parte inferior y vemos que dice selección múltiple entonces vamos a hacer un clic perfecto entonces como tú podrás observar ya se han combinado los dos vídeos una vez que esto se haya completado pues vas a agregar si deseas algún texto un sticker o también efectos o a su vez pues si has hablado bastante puedes agregar subtítulos entre otras opciones una vez que ya esté editado tu vídeo pues vamos a dar un clic en siguiente y aquí pues como tú podrás observar ya podemos agregar una pequeña descripción algún hashtag o mencionar a alguien no listo entonces vamos a dar en publicar y eso ha sido básicamente todo amigos espero que te haya servido de mucho este vídeo tutorial y sin nada más que decir nos vemos hasta un nuevo vídeo un nuevo vídeo